El colectivo de bikers, rollers y skaters está de enhorabuena. Los aficionados de Zaragoza cuentan ya con un skatepark renovado, moderno y equipado con elementos de primer nivel. Nace con la vocación de convertirse en una referencia en Aragón. Los jóvenes que se han acercado esta mañana a sus instalaciones están contentos con las mejoras, pero siguen planteando propuestas al ayuntamiento. Está todo muy bien, pero falta un poco de espacio. Por donde está el cajón de allá se pueden poner más barras. A ver, para BMX va a ser complicado porque hay espacio pero no les gusta tanto. Pero a los scooters, los rollers y los skaters sí que les ayuda un montón. Se han notado bastante la verdad, porque antes solo eran rampas y demás y ahora pues hay más diferentes cosas. El ayuntamiento de Zaragoza ha invertido 149.000 euros en modernizar este espacio que sufría un gran deterioro desde 2001. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha sido testigo de la remodelación.